Sí, gracias a Dios las gestiones que hemos realizado en Bogotá, hoy le podemos decir a la comunidad del municipio de Becerril, donde gracias al Ministerio de Agricultura logramos gestionar 18 viviendas para 18 familias de diferentes veredas del municipio de Becerril para la construcción de una vivienda digna. Y gracias también al trabajo que hemos realizado en el corregimiento de La Guajirita, también vamos a intervenir 27 mejoramientos de vivienda y ya le construimos también unas cocinas ecológicas para el beneficio de las madres, cabeza hogar y las madres y los hogares de ahí del municipio de Becerril y del corregimiento de Estados Unidos y La Guajirita. Bueno, estamos trabajando en saneamiento básico, gracias a Dios le podemos decir a la comunidad que hoy contamos con una empresa donde desafortunadamente la encontramos desertificada, gracias al trabajo que nosotros realizamos ya nos certificaron la empresa, el primer año logramos que nos certificara la empresa, le estamos entregando un producto 100% apto para el consumo humano, puesto que el agua que estábamos consumiendo no era apta para el consumo humano. Bueno, gracias a Dios, a mi Coronel Pestana, a nuestro Comandante Arroyo, ese es un tema que le venimos trabajando en las comunidades, tanto en las veredas como en el casco urbano para poder prestar y con el apoyo de nuestro glorioso Ejército Nacional, la policía, seguridad en el municipio de Becerril y estamos haciendo controles constantemente con el apoyo de la misma comunidad.